Gira a la derecha y cruza la calle. Allí encontrarás tu destino. Ahora tengo la evidencia de tu infidelidad. Sabía que esa mujer era tu amante. Por eso te estaba coqueteando en el parque. ¿Qué haces? ¿Quién es esa mujer y por qué te está mirando de esa forma? Mi amor, no sé. Ni siquiera la conozco, ¿sí? Déjala. ¿Que la deje? Pues no. Seguramente esa mujer es tu amante. ¿De qué hablas? ¿Cómo te atreves a seducir a mi esposo? ¿Quién eres? Andrea, ¿por qué hiciste eso? Ah, y todavía la defiendes. Te recuerdo que tú y yo tenemos un contrato de fidelidad. Y si sigues con esas mañas, te voy a dejar en la calle. Dios mío, qué mujer. Señorita, qué vergüenza. Disculpe a mi esposa. Lo que pasa es que ella a veces tiene esos ataques de celos repentinos. Y tú eres... Sí, sé lo que soy. Y no es la primera vez que tengo este tipo de inconvenientes por mi condición. Dios no me dio mi sentido de la vista, pero me dio el poder de sentir a las personas. Y yo puedo sentir que usted es un hombre muy bueno. Además, debería tener cuidado con los contratos de fidelidad, porque son muy serios. Entiendo, pero... ¿Usted cómo sabe de ese tipo de contratos? Ah, es que soy abogada. ¡Guau! Es increíble que una persona como tú salga adelante. ¡Señorita! ¡Señorita, sus lentes! ¡Señorita! Eres un cínico. No me digas que quieres ir detrás de esa mujer. Mi amor, no digas eso. ¡Claro que no! ¿Sabes qué? Ya arruinaste nuestra salida. Mejor me voy a ir de compras. Y deseo hacerlo sola, porque no quiero que lo vuelvas a arruinar. ¡Adiós! Bueno, está bien, mi vida. Entonces nos vemos en la casa. Hola, mi amor. Qué bueno que te veo. ¿No te imaginas lo que acabo de enterarme? ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntame. Estoy segura de que Rommel tiene un amante. Pero me falta una evidencia para poder delatarlo. Vi como una mujer se lo comía con los ojos en el parque. Estoy segura de que está con ella. Entonces hay que poner nuestro plan en marcha. Sí, mi amor, pero después, ahora quiero despejar la mente. Quiero irme de compras a comprarme ropa, zapatos, accesorios. Y también te voy a comprar algo para ti. Ese plan me parece perfecto. ¡Vamos! Mejor me voy a ir de cocas y deseo hacerlo solo. No puede ser. Olvidé pagar la tarjeta de crédito. Mejor voy a la boutique donde va Andrea y así le pago todo lo que ella quiere. Mi amor, mira este vestido. Me queda espectacular. Me lo voy a llevar. Está lindo. Mi amor, ¿qué te parece esta camisa? Me quedaría perfecta. Sí, mi amor, pero elige de todos los colores. Además, ¿sabes que mi esposito paga con su tarjeta? Lo mejor que tiene tu esposo eres tú, mi amor. No. No puede ser. Andrea tiene un amante. Bueno, mi amor, mejor voy a cancelar porque me muero por estar contigo. Yo también, mi amor. Préstame, mi amor. Mi vida. Cobre todo esto, por favor. Aquí tiene. Claro que sí. Son 580 dólares. No hay problema. Tarjeta sin fondos. Señora, esta tarjeta no tiene fondos. ¿Qué? Intente de nuevo. Tarjeta sin fondos. Lo siento, no sirve. No se podrá llevar nada. Ay, no lo puedo creer. Vámonos, mi amor. Qué vergüenza. Adiós. Adiós. Seguramente, Rommel se gastó todo el dinero de la tarjeta con su amante. Pero esto me las va a pagar. Estoy segura que voy a conseguir la evidencia necesaria de su infidelidad. Y lo voy a dejar sin un solo centavo. No puedo creer de lo que André ha sido capaz. Amor, tranquila, tranquila. No te preocupes. ¿Qué te parece si yo mejor te ayudo que te relajes? Y así te olvidas de todo esto en un rato, ¿sí? Está bien, mi amor. Te prometo que te voy a dar lo que tú quieras. Y todo el dinero que quieras. Como siempre lo he hecho. Pero no me quiero ir a mi casa, mi amor. Quiero pasar más tiempo contigo. Yo también, mi amor. Deseo mucho estar contigo. ¿Por qué no le mientes a tu esposo? Que tienes que irte a algún lado, lejos de aquí. Para pasar la noche juntos. Y así planeamos qué hacer con él. Sí, mi amor. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Vámonos. Señorita, yo venía a pagar la ropa que mi esposo iba a comprar. Pero ¿sabe qué? Mire, yo le ofrezco todo este dinero. Si usted me entrega las cámaras de seguridad del local, ¿sí? Los videos. ¿De verdad me va a dar todo eso? Sí, todo. Sí, sí. Yo doy lo que usted quiera. Entonces le apunto el número. Tenga. Gracias, joven. ¿Vuelva pronto? Pero mándeme los videos. Hola, Carola. ¿Y cómo estás? Quisiera volver a verte. Necesito platicar algo íntimo contigo. Respóndame, por favor. Hola, mi vida. Qué bueno que llegas. Mira, te traje rosas para que ya no estés molesta conmigo. Gracias, mi amor. Están muy bonitas. Y sí, ya se me pasó el disgusto. Y no solo eso tengo para ti, sino que también preparé tu postre favorito. Ay, gracias, mi amor. Voy por ella. Hola, Carola. ¿Y cómo estás? Quisiera volver a verte. Necesito platicar algo íntimo con... Sabía que se iban a ver. Ahora le voy a decir que me voy esta noche. De mi vida, para ti. Gracias, mi amor. Mi vida, quería comentarte algo. ¿Te acuerdas de la señora Patricia? Sí. Su nieto está cumpliendo años esta noche y me voy a ir. Pero como queda lejos, no quiero venir muy tarde porque es peligroso. Me voy a quedar ahí esta noche y vengo en la mañana, ¿sí, mi amor? Tranquila, mi amor. Ve, yo confío en ti ciegamente. Gracias, mi amor. Voy a alistar mis maletas. Listo, te comes el postre. Gracias, mi vida. Claro que sí. Me encantaría. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, ¿qué te parece si vienes a mi casa mañana a las 9? Mi esposa no va a estar y no creo que haya inconveniente. Mi dirección es la urbanización Los Pinos, casa número 51. Me parece bien. Ahí estaré. Te voy a dejar en la ruina. Tira a la derecha y cruza la calle. Espero que la dirección que me está guiando el GPS sea la correcta. Ay, pero ¿qué hice? No, no, no. Yo tengo que irme de aquí ahora mismo. Tengo una cita con mi pachamama. Ay, 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 ay. ¿Está bien? Te lo dije. Te dije que iban a estar ahí. Lo tenemos, mi amor. Debes grabar todo. Sí. Ahora, con este video que grabé, te voy a sacar todo tu dinero por infiel. Abogada, ¿usted qué opina? Abogada, ¿es usted viviente? Sí, señora. Pero eso no me impide ser la mejor abogada de divorcios del país. Y lamento decirle que no. Las pruebas que usted tiene no son suficientes y no muestran nada. Pero en este video sí. Pedí las cámaras de seguridad de la boutique donde tienes los encuentros con tu amante. No, no puede ser posible. Pues sí lo es. Y déjame decirte que quien rompió el contrato de fidelidad fuiste tú. Y de ahora en adelante yo me voy a quedar con todo. Así que en unas semanas te van a llegar los papeles de divorcio. Y vete de mi casa. Te vas a ir pero sin nada. ¡Largo! Karolai, quería darte las gracias porque tú caíste como un ángel. Bueno, fue muy atinado de mi parte. No es nada. Sí, bueno. Entonces necesito que me ayudes con los trámites de divorcio. Bueno, mi amor. Ahora ya podemos estar juntos sin escondernos de nadie. Sé que ahora no tenemos dinero, pero lo podemos conseguir juntos. ¿Acaso te volviste mal de la cabeza? Tú solo me servías por el dinero que me dabas. Y ahora que no tienes no me sirves de nada. ¿Qué? Quítate. La infidelidad solo es un placer momentáneo. En un matrimonio lo importante es la lealtad. Recuerda que cada acción negativa tiene su consecuencia. Gracias. Gracias.